¿Qué es la diputada de la ciudadanía? Nosotros tenemos un año y un compromiso con esta gente. Entregamos más de 31 iniciativas que ya son una realidad, que es una ley, más de 14 acuerdos que también son una realidad. Se hizo un trabajo por parte de la comisión que una servidora encabezó, que es la Junta de Juventud con la Comunidad y Desarrollo, que fue una de las comisiones que más iniciativas y más cambios y más mejoras trajo a nivel estatal y municipal. Y no se trata nada más de cuántas inasistencias hay, porque muchas veces fuimos citados a sesiones que tardaban más de cuatro horas en empezar. Y nosotros, pues al ser representantes de un distrito, también tenemos una responsabilidad con la gente. Muchas veces tenemos agenda también acá para venir a cumplir con la ciudadanía, que es nuestra principal encomienda. Y se nos, de verdad, nos retrasaban hasta tres, cuatro horas, no nos mandaban los órdenes del día, nos quejamos varias veces. Entonces, son muchas las cosas que están involucradas dentro de AIP, si hay una asistencia o no. Por supuesto, todas fueron justificadas en su momento, pero el resultado del trabajo ahí está. No se trata, si tienes una asistencia del 100%, porque pues para ir a calentar el FURUL no nos paga la ciudadanía, nos pagan para que trabajemos para ellos y para que les demos resultados. Y los resultados ahí están. Entonces, más que un número, yo creo que hay que ver los resultados. Yo creo que hay que trabajar, porque más que nada esta legislatura cumpla con los brazos para que precisamente, de todas las canciones que venimos del Estado y de todos los municipios, podamos cumplir nosotros, sobre todo los que somos diputados por mayoría, pues con la gente. Porque sí tenemos una responsabilidad con la ciudadanía, con las agendas legislativas, y sobre todo ver el trabajo, no nada más el número de asistencias. Gracias, gracias, gracias.